Por unos hojas sos tegros Igual que penas de amor Hace tiempo tuve al menos Alegrías y sin soles Y al dejarlos algún día Me decían así llorando No te olvides vida mía De lo que te estoy cantando Que un viejo amor Ni se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra paz y se aleja No te olvides vida mía 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 Y al mirar a ti el desprecio de ojos que a mí me lloraron Rebujería en el tiempo, mis recuerdos olvidaron Es un viejo amor, ni se olvida ni se deja Es un viejo amor, pero este no es sincero Pero nunca dice adiós Yo me erro amor Yo me erro amor Yo me erro amor Yo me erro amor Yo me erro amor